Desde el Carraquín Baracaldo hacemos un llamamiento público para que se convoque la Comisión de Fiestas de Cármenac y también la Comisión Informativa de Cultura del Ayuntamiento para tratar de alguna manera la situación en la que quedan los Cármenac ante esta situación de emergencia sanitaria y también para hablar sobre los barrios. A nadie se le escapa que no tenemos el cuerpo para muchas fiestas en esta situación de emergencia, pero tenemos que abordar de manera inmediata qué hacer ante esta incertidumbre, más sabiendo la situación en la que se encuentra el mundo de la cultura y los espectáculos. Creemos que hay que hacerlo además de manera consensuada con todas las asociaciones que vienen trabajando de manera prácticamente día a día las fiestas de Baracaldo y que tenemos que tomar una decisión, por dolorosa que sea, porque lo que está claro es que no va a haber fiestas o al menos no va a haber fiestas como las conocemos hasta ahora. Y en segundo lugar también llamar la atención sobre la que quedan las fiestas de los barrios. Este mismo mes teníamos las de Luchana y a no mucho tardar las de Borucheta, pero a nadie se le escapa también que estamos a las puertas prácticamente a mes y medio escaso de muchas de las fiestas de los barrios que se celebran en junio. Creemos que también la Comisión Informativa de Cultura debe hablar con las comisiones de barrio, de las fiestas de estos barrios, para tratar de buscar una solución consensuada, tomar decisiones, y teniendo en cuenta también el impacto económico que estas decisiones pueden tener en los comercios y en las hostelerías de estos barrios, pero tenemos que anteponer la salud de nuestras vecinas y nuestros vecinos y por lo tanto hacemos este llamamiento para juntarnos, debatir entre todas y todos y tratar de tomar decisiones lo más amplias y consensuadas posibles.